vámonos a las acciones hasta el tom benson stadium donde iniciaba el fin de semana el salón de la fama con este regreso por parte de langley de 26 yardas y así teníamos la primera jugada de esta pretemporada los halcones de atlanta iban y por tierra iris mide perdidos yardas gran trabajo de su acto que lograba la tacleada detrás de la línea de golpeo después kaufani mohammed con este acarreo ponía los primeros puntos y así estaban ganando los broncos el partido siete por cero más adelante tendría esta patada de despeje y cometió langley el error y al final john quedaba con el ovoide si era de los halcones de atlanta en esos errores que no quieres mostrar en la pretemporada dentro de la nfl antes del descanso los halcones iban a ir al aire el pase que era completo para brian hill y se empataba el juego 7 a 7 pero vendría yo yo tabecchio ya en la segunda mitad con este gol de campo de 27 yardas la ventaja era para los halcones sin embargo tendría este pase que era incompleto era tercera oportunidad sin embargo el curva por parte de los halcones salía lesionado y tendríamos que ver a quién sí a macho del veterano con este envío le pegaban el pase que era interceptado ahí estaba trill johnson apareciendo y se quedaba con el ovoide cuando quedaban cinco minutos no iban a ir por el empate cuarta y 14 a las diagonales el pase hacia la esquina era completo con una gran recepción de juan winfrey y así le daban la vuelta al partido con esta recepción de 15 yardas y estaban ganando los broncos pero los halcones no se iban a dar por vencidos vendría de nueva cuenta macho cuarta oportunidad del pase que a incompleto al final olama de isikis no se quedaba con el balón y terminaba así el primer partido de pretemporada